Buenas tardes, ¿qué tal? Doy la bienvenida una vez más a una sesión virtual de la Red de Cuidados Paliativos de Andalucía. Estas sesiones formativas que hacemos con la intención de transmitir, de que entre vosotros compartáis toda esa experiencia y toda esa sabiduría que vais acumulando en el trabajo en Cuidados Paliativos y también de contribuir a CERD y a propiciar estos encuentros entre personas de distintos niveles asistenciales y distintos lugares que trabajáis en Cuidados Paliativos. Hoy tenemos una sesión muy específica sobre técnicas en domicilio y para desarrollarla, aparte de lo que luego podéis aportar todas las personas que os vais uniendo y que muchas y muchos de vosotros tenéis también muchísima experiencia en este tema, pero para desarrollarla hemos invitado a dos personas que llevan mucho tiempo trabajando en un equipo de soporte de Cuidados Paliativos y que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento sobre el tema y forman parte de uno de los equipos de Cuidados Paliativos del Distrito Sanitario Sevilla Norte al Jarafe. En concreto son Miguel García Linares, médico de este equipo, e Isabel Mañas Álvarez, enfermera de este equipo. Yo, como siempre que les pido algo, me dicen que sí, pues bueno, una vez más, daros muchísimo, agradeceros mucho, muchísimo que hayáis aceptado preparar esta sesión y bueno, de un tema tan práctico, tan necesario y tan útil. Muchísimas gracias y bueno, un poco la dinámica será que ellos nos van a presentar lo que tienen preparado, todos los contenidos que tienen preparados sobre el tema y después, como siempre, tendremos un espacio para que los demás compartáis vuestra experiencia, hagáis preguntas, comentarios o lo que queráis aportar. Miguel, Isabel, cuando queráis, muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como María nos ha comentado, nosotros somos enfermeras y médicos de un equipo de soporte de Cuidados Paliativos del Distrito de Jarafe Sevilla Norte. Nuestro, bueno, primero que hay que dar las gracias a Andrés Pal y sobre todo a ti y a María por la labor que llevas con el tema de los cuidados paliativos. Nosotros somos un equipo, un equipo de cinco personas que lo contrata a un distrito de atención primaria. Es una cosa un poco anómala. Actualmente ya todos los equipos de Andalucía de soporte de cuidados paliativos los contrata a una gerencia hospitalaria, a una gerencia mixta y el nuestro es de momento el único que lo contrata a un distrito de atención primaria. Con lo cual, eso hace que, bueno, pues que esta sesión de técnicas, pues tenga ciertas connotaciones, ¿vale? Porque, bueno, como nuestra labor no es únicamente, digamos, lo que es la atención al paciente, los cuidados, el tratamiento médico o las técnicas, sino que nuestra labor fundamental es difundir todo esto a los compañeros de atención primaria. He visto que estáis conectados algunos de vosotros, por lo cual, bueno, pues, todo lo que queráis comentar y casos que hayamos visto y eso, bueno, pues, lo comentáis, ¿vale? Bueno, la sesión comienza primero Isabel y ya después, pues, la termino yo, ¿vale? Isabel, cuando tú quieras, comparte. Hola, Miguel. Miguel, yo soy Isabel, enfermera de práctica avanzada en funciones, dicho sea de paso, porque no hay ninguna enfermera de práctica avanzada oficial, en el equipo de soporte de cuidados paliativos. Me va a costar un poco de trabajo porque vosotros me escucháis bien, pero yo aquí se escucha eco y entonces no sé cómo va a salir. Bueno, el objetivo es, como ha dicho Miguel, intentar trasladaros nuestra experiencia, nuestro conocimiento de las técnicas que aplicamos en domicilio, porque nuestro objetivo fundamental y nuestra atención es en domicilio. Supongo que habrá gente que trabaja en hospital y a lo mejor estas técnicas, pues, las tiene más que controladas, o dominadas porque en el hospital es algo más usual, pero en el domicilio, pues, cuesta un poco de trabajo. Entonces, desde el punto de vista de los recursos avanzados, entendemos que es fundamental manejar bien estas técnicas, tener conocimiento de ellas y, sobre todo, transferirlas y llevarlas al enfermero asistencial de atención primaria, que realmente es el que está más al paciente y más tiempo con el paciente. Yo he intentado hacer un resumen, destacar las técnicas más habituales que hacemos, excepto una que es bastante novedosa, que incluso para nosotros es muy novedosa, tenemos poca experiencia, pero voy a aprovechar este foro para, bueno, difundirla y que, para que todo el mundo se sume, intente usarla cada vez más, porque creemos que puede ser muy beneficioso para nuestros pacientes paliativos. Yo, bueno, aparte de lo que acabo de decir, de la importancia de que el recurso avanzado maneje y controle bien la técnica, sabemos que los cuidados paliativos los enfocamos mayormente en el acompañamiento, sobre todo, en la atención y en los cuidados. Pero estas técnicas pueden ayudar mucho a potenciar todas esas intervenciones, porque van a mejorar, sin duda, el confort del paciente, le van a dar mucho alivio, le van a dar seguridad, es muy importante. Sobre todo porque cuando el paciente se desliga del hospital, se siente muy inseguro. Y aunque está en el sitio más seguro que puede estar, que es su domicilio, él siente inseguridad, piensa que los profesionales de atención primaria pues no manejan bien este tipo de técnicas. Vamos a evitar con ello un montón de desplazamientos al hospital, que para nuestros pacientes es muy tedioso y además es mucha incomodidad. Y desde luego vamos a disminuir muchísimo los costes en gastos de ambulancia y recursos humanos y recursos hospitalarios, pues hay una disminución del coste importante. Mirad, yo voy a hablar de los cuidados del PIB, del cambio de esos ACP en domicilio y el último y novedoso que es el parche de caspecita, ¿vale? Lo voy a hacer a través de casos clínicos porque creo que son muy relevantes y son de los que tenemos nosotros habitualmente en domicilio y he cogido estos ejemplos porque son los más llamativos, pero esto es un diario y bastante frecuente. Si hay gente de atención primaria en el foro, pues sabrá que esto se lo encuentra muy habitualmente en los domicilios. Entonces, mirad, yo voy a hablar de una paciente de 43 años, María Ángeles. Digo su nombre porque ella nos lo permitió en todo momento y lo hemos publicado en secciones y la hemos presentado en muchos sitios. Quiero homenajearla con esta foto que aparece en la diapositiva, que es un cuadro de su madre y de ella cuando era pequeña, ¿vale? Porque sus padres eran pintores y su padre pintó este cuadro. A ella le encantaba y a nosotros nos encantó cuando lo vimos en su casa y hicimos esa foto y me parece que está ahí muy bien donde está. Entonces, Ángeles era una paciente de 43 años que la conocimos al principio de todo de llegar Miguel y yo al equipo de soporte. Era un cáncer de ovario hasta 10 o 4 que a nosotros nos llega porque la paciente está muy deteriorada, con mal control del dolor en el domicilio, con un ECOS 3-4. Lo que a nosotros nos informan es que no es candidata a más tratamiento, que conoce el diagnóstico y también nos dicen que conoce el pronóstico. Pero la realidad es que cuando llegamos al domicilio el pronóstico no lo conocía. Es soltera, es arquitecta, vive con su hermana más pequeña que su cuidadora. Y sus dos padres murieron muy joven. Como digo, tiene mal control de síntomas, tiene una cipis que precisa paracentesis cada 15 días, que ya veréis que luego Miguel os va a hablar de la paracentesis, y es portadora de un PIN. Y lo más importante es que ella transmite que estaba muy esperanzada en algún tratamiento, en que iba a haber algún tratamiento más, aunque nosotros sabíamos que no iba a haber más tratamiento. Cuando nosotros llegamos a este domicilio y yo veo el PIN puesto en el brazo de Ángela con una malla puesta, yo creo que por suerte a mí no me sorprendió porque yo venía de estar muchos años en cuidados intensivos. Entonces yo había manejado muchos catéteres centrales, de vías centrales, y aquello me pareció que era un catéter de vías central. Pero os puedo asegurar que no tenía idea de lo que era. Ni nadie me había dicho nada, y yo es verdad que había leído la historia, pero yo no tenía ni idea lo que era aquello. Por mi experiencia en UCI, pues empecé a indagar un poco y pensé que efectivamente, que yo digo esto es lo mismo que yo, que nosotros hacíamos en pediatría, que canalizábamos vías centrales a través de la vías subcutánea, pero sin él. Bueno, como no lo había visto nunca, pues ¿qué hice? Me fui al Hospital de Día de Virgen del Rocío. Yo quiero decir que en toda mi presentación voy a hacer referencia a las unidades de acceso venoso del Hospital Macarena, Virgen del Rocío y Hospital de Valde, porque son los hospitales con los que nosotros nos movemos y donde yo me nutro a nivel de protocolos, de actualización de bibliografía, de evidencia científica. Entonces yo he utilizado sus recursos, los recursos de ellos. Entonces, bueno, me fui a Virgen del Rocío, me presenté a la supervisora, le dije que he necesitado saber qué era aquello y que me enseñaran, que no tenía ni idea, que yo no había visto nunca un PIN, ni sabía cómo aquello se cuidaba. Y bueno, y ahí estuve, hice un reciclaje. María José, una de las enfermeras que luego hizo muchos talleres en atención primaria sobre esto, pues me enseñó fenomenal. Y entonces, bueno, pues entre los conocimientos que yo tenía ya de cuidados intensivos, más esto, pues que era una cosa fácil, ¿vale? Podía, cuando ya Ángel nos cuenta todo esto y la primera cosa que tenemos que hacer es hablarle del pronóstico, ella pues se viene abajo, se queda abatida, pero ella sigue diciendo que le preocupa el mantenimiento y el cuidado de su vía venosa, porque si ella se pone mejor y tiene que ir a algún tratamiento, si no tiene vía, porque tiene una vía mala, ¿qué va a pasar? ¿Qué otra vez le van a tener que pinchar? ¿Otra vez le van a tener que coger otro pacote? Bueno, entonces que ella se encuentra muy mal para ir al hospital y qué pasa con su vía venosa. Y, bueno, ahora que yo ya como había hecho mi periodo de aprendizaje, dije, bueno, pues esto es fácil, vamos a empezar a mantener el cuidado y el mantenimiento del PIB aquí en el domicilio. Bueno, el PIB, yo, a ver, tampoco voy a profundizar mucho en los conocimientos científicos y técnicos del material, porque yo creo que eso hay bibliografía por activa y por pasiva que podéis acceder y si no queréis yo la proporciono, pero, bueno, en cualquier sitio hay protocolos y está más actualizado. ¿Sabéis qué se llama PIB? Porque es la sigla inglesa, es un catéter de larga duración percutáneo, ¿vale? que actualmente la técnica, se hace a través de una técnica llamada Schellinger actualizada, que es acceder por una vía periférica y llegar hasta una vía central. En este caso, se aconseja siempre el brazo derecho para que llegue a la entrada de la aurícula y se quede en la entrada de la raba. También se puede hacer en el izquierdo, pero lo lógico es hacerlo en el derecho. Actualmente, las enfermeras que son las que lo hacen en el hospital están perfectamente adiestradas y tienen muchísimos conocimientos. Y además lo hacen a través de ecografía, con lo cual hay una garantía de que eso se va a hacer bien y que facilita mucho el trabajo. Cuando yo hacía esta técnica en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, pues teníamos que hacer una radiografía de tora posterior para ver dónde se ubicaba el catéter y lo hacíamos midiendo por fuera. Yo creo que ahora esto ha cambiado y ha avanzado mucho. Y creo que los enfermeros que lo hacen, lo hacen muy bien. Entonces, de toda esa evidencia que yo digo que he recogido y de todos los protocolos de las unidades de acceso venoso, pues todos coinciden en que el objetivo fundamental de un catéter BIS es la larga duración. Es un catéter de larga duración que va a permitir que el paciente no tenga que estar con el agobio de los pinchazos durante todo el periodo de tratamiento. ¿Qué pasa? Que insisto aquí en que lo más importante es hacer los cambios y el cuidado cada siete o diez días para mantener ese objetivo fundamental que es que dure mucho tiempo, que sea de larga duración. Todos coinciden, todos los protocolos que hay coinciden en ese periodo. Con lo cual, es muy importante transferir estos cuidados a las enfermeras de atención primaria para que esto se pueda hacer en domicilio y no tenga que ir el paciente cada diez días al hospital. Pacientes que a lo mejor están en descanso de un tratamiento y a lo mejor hasta dentro de un mes y medio o dos meses no le van a poner el tratamiento. Con lo cual, eso hay que mantenerlo. ¿Vale? Hay que tener un material específico. Yo voy a poner ahora un vídeo que es el que hay en Virgen del Rocío. A lo mejor a mucha gente le resultará conocido el material y otros habrán visto ya que hay otros apósitos diferentes y más nuevos. Bueno, eso depende de los laboratorios y de lo que haya ido cambiando. Pero es importante el material de fijación de ese catéter. Aunque yo, como cualquier enfermera, con una tijera, un esteristril y un rollo de esparadrapo, pues somos capaces de fijar un catéter aunque no tengamos el apósito oficial. Pero yo creo que lo suyo es hacerlo con el apósito para que tenga una fijación distinta. Porque si no, pues corremos el riesgo de que se pueda salir en cualquier momento. Y no le da la misma autonomía ni seguridad al paciente si no está bien fijado. Esto como cosa a resaltar. De luego, hay muchísima información que se podría hablar del FIC, pero que creo que aquí no nos va a dar. Y insisto, se puede hacer en el domicilio siempre que haya un previo aprendizaje. Y vuelvo, insisto, la mejora en la calidad del paciente es que me está los traslados al hospital llevando mucho más confort y mucha más comunidad. Y va a disminuir bastante. Os voy a poner un vídeo que es lo mejor y lo más demostrativo de cómo se cambia el apósito de un PIC. Os voy a hacer algún comentario mientras entira el vídeo y luego después ya vosotros si queréis pues preguntáis o yo creo que vais a poder acceder al vídeo sin problema. ¿Vale? Deciros que los cálculos hay de una luz, dos o tres luzes. Este es el mate. la técnica al principio no es estéril y después sí es estéril. O sea, para retirar lo que está usando no es necesario estéril. Lavado de manos y unos guantes. es un poco se pega porque trae un pegamento especial y se pega mucho y muy bien y esta técnica de estirar parece una tontería pero facilita muchísimo el despegar el apósito. Siempre sin perder de vista el catéter. ¿Vale? Se limpia la zona de función ya se observa y se vigila y ahora una vez que ya pasamos a volver a lavar de manos y pasamos a unos guantes de pereles. Se desinfecta bien la zona. Cogemos esa tirita que la trae preparada para fijar el catéter para que podamos maniobrar mucho mejor esas aletas que cuesta un poquito de trabajo desabrocharla. Pero y esa tirita lo que nos permite es como fijar el catéter para que podamos trabajar con más comodidad. Trae una aplicación protectora con un antiséptico y un pegamento que lo vamos a limpiar por toda la zona donde luego vamos a poner el apósito. El apósito tiene una palomita que tiene que hacer un clic y cerrarlo. Retiramos el papel adhesivo y ahora ya podemos retirar la goma con objeto de dejar el punto de punción libre y a la vista. El apósito trae también incorporado un apósito de clorecidina que creo que los más nuevos ya no lo trae. y un esparador adhesivo donde es importante poner la fecha. La parte final la limpiaremos muy bien con clorecidina durante 20 segundos flotando bien. y ahora comprobaremos la luz refluye perfectamente clampamos utilizamos un bioconector que lo purgamos con suero fisiológico y con la técnica push estos push es importantísimo porque va a crear una presión negativa y va a hacer que no se coagule. Hay mucha controversia no hay evidencia científica en que el fibrilín sea mejor que el suero fisiológico con lo cual se puede utilizar o suero fisiológico o fibrilín para secar la teta. Se tapa se protege y se le pone una malla para que el paciente se pueda mover con libertad. Bueno esto es lo que se refiere al cambio del apósito. Otra utilidad muy importante que tiene el pin es las extracciones de sangre. Estamos cansados de ver en los centros de salud que van los pacientes a sacarse sangre y se le pincha en la periférica o no se puede para sacarle sangre teniendo un catéter que sabiendo su manejo es facilísimo sacar sangre y le evita pintazo al paciente. El siguiente vídeo este vídeo lo que habla ahora es de limpiar las luces de los catéteres y cómo hacer la extracción. ¿Vale? Lo mismo la técnica lavado de manos guantes estériles siempre estériles cuando ya vamos a acceder a la vía venosa la vía venosa es una entrada directa con lo cual tenemos que cuidar mucho las sesias. Se vuelve a limpiar la parte terminal con cloroxidina muy bien limpia y con suero fisiológico desechamos de 3 a 15 centímetros para sacar sangre para lo que necesitemos. Colocamos la campana y los tubos que necesitemos. como veis constantemente se maneja se clampa y desenclampa el catéter ¿vale? Cuando se termina lo mismo por la misma técnica de pulsado se limpia el catéter con suero fisiológico y se termina sellando con fibrilín. Siempre con un impulso positivo a la vez que estás empujando clampas tapas proteges el terminal y le pones su mano. Bueno pues básicamente el pi lo más importante es esto saber que se puede hacer extracciones de sangre y cómo hay que limpiar las luces una vez que haga la extracción y cómo cambiar el apuntamiento. Lo más importante es que los recursos avanzados de cuidados paliativos tenemos que ser educadores de los enfermeros de atención primaria apoyarlos mucho enseñarlos y si tienen cierta seguridad y hay que ir varias veces con ellos mientras se cambia el PIB pues se van las veces pero es importante transferirlos con los primero manejar bien la técnica y después transferir esos conocimientos a otros profesionales si no no tienen mucho sentido ¿vale? Bueno pues lo siguiente que os voy a contar aquí en este caso como veréis no he nombrado para nada al cuidador porque es una técnica que es pura y exclusiva del profesional del que sabe manejar la vía venosa palabras mayores pero de la técnica siguiente que vamos a hablar es del cambio de la sonda PES en domicilio pues lo mismo traigo el caso de Antonia una paciente de un pueblo un chiquitito de la vega sur de Sevilla del priorato que bueno que nosotros aprendí hemos aprendido muchísimo con esta paciente y otros muchos profesionales creo que también han aprendido a través de ella entonces esta paciente es una paciente de 78 años que llevaba en coma vigil 20 años por un proceso agudo y bueno estuvo muchos años con la sonda narcogástrica puesta motivo de muchas llamadas de urgencia y de muchas de acudir mucho al hospital porque tenía procesos respiratorios de repetición tenía cólicos biliares que hacía el traslado cada dos por tres al hospital y en uno de los traslados alguien tiene buen criterio de plantearse que si sería bueno que a esta señora se le pusiera una sonda PES porque se le salía continuamente la sonda a la sonda el dato más importante de este caso es que esta señora vivía 68 70 kilómetros del hospital de referencia de su casa con lo cual cada vez que había que llevarla al hospital para algo realmente era un problema una mujer totalmente conectada en coma vigil y a partir de ahí ya os podéis imaginar vivía con su marido y una de sus hijas que era la que la cuidaba que empezaba a cuidarla con 20 años y llevaba otros 20 tenía 40 pero era una excelente cuidadora y bueno aquí en este caso los conocimientos del cambio de la sonda PES era muy importante transferirlos a atención primaria pero también a la cuidadora algo importante que yo quiero decir de la sonda PES para los profesionales de atención primaria es que el cuidador que tiene en casa un paciente con una sonda PES con una y algunos con tracotomía o incluso con más cosas es porque tiene un buen soporte y el cuidador es un cuidador bueno entonces hay que enseñarlo y hay que advertirlo de las cosas que pueden pasar con esa técnica en el caso a diferencia de la de la vía venosa este tiene mucho menos complicaciones a nivel de infección y a nivel de técnica es mucho más mucho más sencilla entonces en este caso cuando se planteó el problema de Antonia viviendo tan lejos a nosotros nos llegó porque ya la pasaron para un abordaje paliativo porque ya no tenía sentido llevarla más veces al hospital para tratarle un cólico biliar que no se iba a intervenir y entonces fue paliativa su tiempo estuvo con nosotros casi de dos años y medio a tres hasta que falleció entonces ¿qué nos propusimos? que en la zona había que enseñar a los enfermeros de atención primaria a cambiar una sonda porque la mayoría no solo no la había cambiado nunca es que además no tenía ni repuesto en el domicilio con lo cual de urgencia por accidente se le salía y algo que yo he aprendido que no lo sabía de la sonda P porque yo en el hospital nunca había visto una sonda P la primera vez que la vi la vi en primaria y una cosa que he aprendido que el estoma de fuera no se cierra pero el de dentro se cierra con cierta premura ¿vale? con lo cual se sale una sonda P por accidente y si el cuidador no sabe qué tiene que hacer para mantener ese estoma abierto puede costumir costarle volver al hospital ir a endoscopia y hacer otra pequeña intervención para poner otra sonda con lo cual aquí el cuidador es muy importante y tiene que tener una parte activa en los cuidadores más tiene que manejar bien los pros y los contras de la sonda la sonda pero tiene que tener fundamentalmente el apoyo de los profesionales para consulta para preocuparse para ir a ver cómo están para hacer un seguimiento si están haciendo bien el cuidado de la sonda o no están haciendo bien bueno lo que se llama dar continuidad y apoyo en domicilio entonces bueno no voy a entrar tampoco en describir la técnica ni porque hay bibliografía pues todavía más así que de P solamente que sepáis que es una se llama P porque es una gastronomía percutánea endoscópica y que fundamentalmente nos va a permitir la nutrición y la administración de medicamentos que van directamente al hospital y que hay muchos esta sería una sonda esta es una sonda tipo vale más o menos con las dos con las dos salidas con su globo y el disco que lo que hace es de toque ¿quién se beneficia de la sonda? habitualmente todos los pacientes que tienen alguna dificultad para tragar o para nutrirse por la vía oral y muchos por ejemplo los pacientes de ELA un candidato número uno los pacientes con Alzheimer o con deterioro cognitivo enfermedades neurológicas los tumores también del aparato digestivo son los más frecuentes las sondas los dos de la sonda son muy básicos pero si no se hace pueden dar problemas que son tediosos en el día a día a la cuidadora es decir no entrar a la alimentación bueno no tolerarla bien hacerse heridas en el estoma a la piel perilesional ulcerarse macerarse o sea muchas cosas son muy simples que yo no los voy a leer los pongo aquí como los vais a poder ver nosotros basamos la formación básica a todos los enfermeros de la zona en estos cuidados básicos vale y a la vez también a la cuidadora vale paso un poquito rápido porque nos da tiempo y Miguel tiene cosas muy interesantes que decir mira yo lo más importante destacar de la de la sonda per insisto es ir y enseñar a la cuidadora a ver con esta cuidadora que era muy buena pues manejaba muy bien a su madre todos los cambios posturales los cuidados de la piel tenía problemas respiratorios manejaba perfectamente los aerosoles y ella nos vio muchas veces tanto a su enfermero como a mí cambiar la sonda y ella sabía los problemas que se podía encontrar y ya habíamos enseñado lo que eran las medidas de urgencia pero llegó el COVID que pasó que ella que había cuidado a su madre durante 20 años pues de una manera exquisita le entró pánico que su madre se pudiera morir por el COVID ella sabía que su madre se iba a morir por deterioro pero ella no quería y le parecía injusto que su madre se muriera por COVID con lo cual ella no permitía que entrara allí la menos gente posible y llegó el día que había que cambiarle la sonda porque además a esta señora no le duraba 6 meses que es lo que dura habitualmente ¿qué pasó? que bueno yo empecé a recordarle a Rocío la técnica sacó toda la documentación que tenía que yo le había ido dando se lo preparó le mandó un vídeo como el que ahora os voy a poner aquí también de una manera así rápida y cuando ya ella más o menos había repasado toda la documentación yo le dije que si estaba preparada para hacer ella el cambio de la sonda que íbamos a hacer una videollamada y yo le iba indicando y yo le iba apoyando y así lo dijimos con una videollamada nos ayudó su hermana que en ese momento estaba con ella y ella fue haciendo paso a paso se lo sabía y lo sabía muy bien y yo lo único que hice fue apoyarla y darle la seguridad que ella necesitaba de un profesional pero lo hizo ella y lo hizo fenomenal con lo cual quiero deciros que un cuidador tiene que saber cómo cambiar una sonda y puede hacerlo porque por ahí está Chari mi compañera era de pediatría y ella sabe que yo he trabajado muchos años en pediatría y creé la unidad de ventilodependientes y de pacientes a domicilio y si un amado es capaz de ponerle una sonda nasogástrica a un niño que es dificilísimo cómo no va a saber una cuidadora que está dedicada en cuerpo y alma a su familiar cambiar una sonda en un momento de urgencia o de necesidad no digo que lo tenga que hacer por sistema la idea fundamental es por supuesto conocer la técnica y dominarla transferirla a los profesionales de atención primaria insisto pero sobre todo a la cuidadora este es el mensaje quizás más importante bajo nuestro punto de vista del equipo que creemos que tenemos que hacer los que hacemos atención en domicilio lo siguiente que viene es un vídeo que además yo lo utilizo mucho de los compañeros de San Juan de Dios porque está muy bien hecho yo soy siempre de la opinión de que cuando hay trabajo hecho y es bueno no hay que repetir y que una imagen pues es verdad que vale más que mil palabras no sé cómo voy de tiempo pero solamente recalcar varias cosas del cambio de sonda que son importantes va bien va bien de tiempo ¿va bien? va bien de tiempo Isa vale bueno el material es sencillito es una sonda de las características que tenga el paciente lubricante gasa jeringa y agua ¿vale? y no vale el suero fisiológico igual que las sondas vesicales no se utiliza porque puede cristalizar y romperlo primero antes de retirar la sonda movilizamos tiene adherencia la movemos de un lado ¿vale? y lo primero asegurarnos de que tenemos todo el material preparado antes de empezar ¿vale? y desinflamos el globo eso es lo más importante ¿vale? hay que vaciar el globo si tú intentas girar con el globo lleno nunca va a salir la sonda o va a hacer mucho daño si sale ¿vale? sale perfectamente se saca normal con suavidad una vez comprobado el globo de la sonda nueva es importante comprobarlo porque puede venir picado puede venir en mal estado y una vez que tengamos la sonda dentro si no va bien otra vez sonda afuera y volvemos a empezar ¿vale? o sea que la comprobación del globo es importante el globo normalmente en el extremo distal de la sonda nos indica la cantidad que tenemos que meter de agua en el globo dependiendo del calibre de la sonda hay veces que tampoco tolera el paciente la cantidad máxima de globo que pone bueno pues hasta donde el paciente permite se pone lubricante se abre los extremos del estómago de una manera espacita en un movimiento firme pero no brusco se introduce se mueve un poquito por si hay adherencia y se lleva hasta que encuentres el toque el disco pueden mover ahora o lo pueden mover al final da igual porque ahora se infla el globo y se tira de la sonda hasta que esté en su sitio hasta que te haga el toque aquí no es necesaria la comprobación con fonendo ni nada porque esto va directamente al estómago no hay no hay error aquí no hay error se tapa el orificio y ahora tiramos hasta donde llegue el tope ahí o comprobamos que queda fija y ya el disco lo bajamos no pegado pegado a la piel pero lo más próximo que podamos a la piel para que haga el toque ¿vale? las recomendaciones son que no se pongan hasta alrededor del estómago porque suele estar húmeda y favorecen que se macere la piel una de las complicaciones más frecuentes de la gastroestomía es el granuloma que se crea alrededor eso hay que hay que vigilarlo y hay que procurar controlarlo porque si crees hacia adentro muchas veces cuando vamos a hacer cambios nos puede plantear problemas ¿vale? porque nos ocupa la luz del estómago y nos puede dar algún problema que se solventa fácilmente pero hay que tenerlo en cuenta y para taparse pone una gas encima y ya está no se aconseja que se ponga gas alrededor es lo que habitualmente se hace si ponen gas alrededor debe estar siempre seca ¿vale? y bueno lo último y más novedoso que quiero contaros es lo del parche de caseicina ¿vale? el parche de caseicina se utiliza en las consultas del dolor en la clínica del dolor ¿vale? y su indicación fundamental es para el dolor neuropático periférico en el adulto a ver esto nos podría chocar un poco parece que nuestros pacientes paliativos el dolor que tienen o es un dolor crónico o un dolor irruptivo o el dolor oncológico pero muchos además de ese dolor tienen dolor neuropático y como cada vez tenemos pacientes pluripatológicos con mucha patología este dolor es muy característico de los pacientes con diabetes que puede ser diabético con suficiencia cardíaca o varias patologías y que bueno cuando llega el momento de que el abordaje es paliativo pues no tenemos que descartar este tipo de técnicas que le puede ayudar y favorecer a aliviar ese dolor entonces está diseñado para que se libere la sustancia en la caseicina de una forma rápida de la piel ¿vale? y el efecto que provoca es muy prolongado de dos tres meses al paciente que le va bien a todos los pacientes no se consigue controlar el dolor neuropático con la caseicina pero a muchos sí el componente sabéis la caseicina si habréis utilizado la crema normal es el de la guindilla y es irritante ¿vale? entonces básicamente eso es el parche de caseicina nosotros fuimos bueno en Virgen del Rocío hay una consulta de dolor que la llevan dos enfermeras la llevan muy bien y allí fuimos bueno mis compañeras yo Carmen y yo a aprender un poco esta técnica porque veíamos que había algunos pacientes en domicilio que les podría venir al principio parece un poquillo compleja lo que hay que hacer por el mapeo y tal pero no es tan difícil y nosotros hemos tenido la suerte de poderla probar en un paciente paliativo que lo hemos estado acompañando durante cuatro o cinco meses y ha podido beneficiarse del parche en los últimos tres meses y la verdad que fue bastante bien y le alivió bastante ahí abajo os he puesto la guía para profesionales sanitarios sobre la administración del parche porque hay muchísima muchísima documentación y muchísima información que ahora no es imposible daros básicamente os he querido explicar en qué consiste y lo más fácil y os voy a poner un vídeo de Carmen mi compañera que es la que la especialista en esto yo la acompaño y a un paciente que tuvimos y os va a describir en el vídeo en qué consiste el el tratamiento ¿vale? mira lo primero que hay que hacer y quizá lo más difícil es determinar la zona donde está el dolor eso se llama mapeo en este caso Carmen lo está haciendo con un rotulador porque en ese momento no teníamos pero hay unos lápices especiales que es mucho más definitorio y puedes marcar mucho mejor la zona entonces lo primero es marcar la zona después viene la colocación hay que protegerse porque se quedan las partículas de la castecina se quedan en el aire y en los ojos que puede molestar y te puede crear alguna irritación entonces es importante protegerse después el parche se puede cortar y poner a la medida que queramos como veis se quita el adhesivo se pone sobre la zona que antes hemos delimitado y ahora hay que fijarlo bien para que se quede muy pegado a la piel entonces se recubre con esparadrapo se le deja durante una hora en este caso los que trabajamos en domicilio y tenemos la dispersión geográfica que tenemos intentamos cuando hay que hacer esto pues poder hacer alguna otra visita ¿vale? por dejar una hora nos vamos y volvemos la retirada retirada es importante poner el parche hacia adentro ¿vale? ya veréis como observar en el vídeo como como Carmen le quita la punta y ahora lo enrolla hacia adentro y luego la última parte es muy importante la hidratación de la zona la zona se pone roja irritada y el paciente es una quemazón importante que a lo largo de las siguientes horas se le va a ir quitando pero en principio y va disminuyendo a lo largo de los días y si el parche le va bien pues le puede durar de dos a tres meses bueno pues ya está que tampoco quería poner los vídeos mucho mucho más largos bueno el gel limpiador es este pero si no pues cualquier gel limpiador que tengamos y mucha crema hidratante vuelvo a poneros ahí abajo la guía específica de Grunendal que viene muy completa y viene muy bien explicado era simplemente introducidos en esta técnica y que empecemos a valorar este otro tipo de alternativa en los pacientes paliativos en su domicilio porque todo ello va a jugar a que los pacientes estén muchísimo mejor y tengan mucho más confort yo aquí ya he terminado ahora ya Miguel os va a contar lo que queda no sé si me sale a ver lo voy a poner lo voy a poner al final pero bueno no tenía otra foto muchas gracias al equipo este es el equipo al completo junto con la psicóloga de la CAISA y la enfermera de práctica avanzada de oncología que también está por ahí en la foto no tenía otro de todos completo muchísimas gracias Miguel, Rocío, Erika, Carmen Miguel, Monse y más servidores así que muchas gracias y es que estáis para lo que queráis os dejo con Miguel vale cuando tú puedas Isa deja de compartir esto ya deja de compartir eso este toque folclórico ha sido el remate perfecto te ha gustado me ha encantado me ha encantado es que no había otro era la reciente y que sí que todo nomás se trabaja hombre vale vale se ve bien sí, ¿no? sí, perfectamente no sé por qué aquí bueno vale bueno pues buenas tardes continuamos con lo que sería la sesión y bueno ya estamos un poquito lo que sería la parte final y vamos a hablar de dos cosas por un lado lo que sería la paracentesis evacuadora y en domicilio claro estamos hablando de que son técnicas que nosotros estamos haciendo en domicilio ¿vale? y después vamos a hablar también un poquito de eco ¿vale? el tema de la paracentesis bueno como todos bien sabéis los pacientes con acitis ya sean oncológicos o no sean oncológicos son relativamente frecuentes en nuestro día a día de nuestro trabajo como equipo de paliativo domiciliario ¿no? normalmente las acitis casi siempre las manejamos con diuréticos salvo aquellos pacientes que tengan una función renal digamos que no que esté deteriorada pero no siempre y no siempre mejoran los pacientes con los diabéticos ¿por qué? bueno pues siempre que exista un tema de hipertensión por tal suele mejorar al principio pero aquellos pacientes en donde exista hay en lo que exista una carcinomatosis peritoneal pues una infiltración digamos de la neoplasia del peritoneo pues ya la cosa entonces cambia y no suele mejorar por los diabéticos ¿no? entonces bueno pues nosotros esto bueno la fotografía tanto la fotografía o vídeos que ha puesto Isabel de pacientes como lo que pongo yo lógicamente están autorizados por ellos nos permiten utilizarla ¿vale? cuando cuando hacemos una parejente sin domicilio ¿qué es lo que necesitamos? bueno pues aquí ahora con la flechita del ratón os voy diciendo los materiales el frasco de vacío los guantes estériles el campo gasa el antiséptico la anestesia psicolocal frío el parche y bueno aquí tenemos dos sistemas de aguja ¿vale? tenemos este sistema normal que la aguja mide aproximadamente 4 centímetros 4,2 4,3 me parece y después y después este otro trocar ya que mide 10 centímetros dependiendo un poco de donde se encuentra la cámara de líquido acítico pues utilizamos una o utilizamos otra ¿vale? la técnica bueno pues normalmente hacen falta dos personas porque hay digamos uno que maneja la parte digamos estéril y otro que maneja la parte no esté bien ¿vale? normalmente siempre hemos estado realizando las paracentes en domicilio a ciegas es decir no estaban guiadas por eco y bueno pues el sitio clásico de pinchar era la fosa elíaca izquierda ¿vale? en este caso sin embargo veis como se ha hecho en el lado en el lado derecho bueno pues se coge la aguja perpendicular a la piel al 90 grados ¿vale? el sistema de extracción tiene que estar cerrado aquí hay un vociflor eso tiene que estar cerrado que lo va a manejar la persona que esté con la parte sucia y bueno cuando el que ha pinchado ya ha metido el trocar o la aguja en la piel del paciente el otro abre y el frasco de vacío lo normal es que salga el líquido a la primera que es lo deseable y se llene ¿vale? si no es posible hacerlo bueno si no es posible o si se ha hecho en el lado derecho y no ha sido exitosa pues entonces lo que hacemos es en el lado perdón si no ha sido exitosa en el lado izquierdo pues lo intentamos en el lado derecho ¿vale? aquí vemos esto es una fotografía de un paciente y bueno fijaros este señor si tenía una citis muy voluminosa incluso tenía una hernia umbilical que él nos decía que le servía de piloto cuando esto se llenaba pues él decía que ya no llamaba para el tema de pinchar veis también como bueno en el lado derecho ya lo intentábamos no salía y no íbamos a la izquierda en este caso estaba uno uno de los residentes con Isabel pues haciendo la presentes ¿vale? en domicilio normalmente la extracción suele ser o suele ser o no debe ser superior a cinco o seis litros ¿vale? nosotros llevamos desde el 2016 realizándola no hemos tenido en estos siete años digamos complicaciones hemográficas graves ni tampoco hemos tenido fenómenos de peritonitis bacteriana es decir que hay veces que algunos compañeros hospitalarios se extrañan de que esto se haga en domicilio ¿eso cómo va a ser? bueno pues nosotros en nuestra experiencia no ha habido un tema séptico de por medio ¿vale? y bueno esto no no tiene más complicación cualquier cosa que hagáis cualquier cosa de cirugía menor que hagáis en un centro de salud es mucho más complicado que una una paracentesis si es verdad que es necesario tener los frascos tener las cosas y bueno y esto es como como todo muchas veces la técnica es la puerta del cuidado paliativo es decir el paciente no quiere hablar de cuidado paliativo ni quiere planificar pero sí quiere que vaya alguien a su domicilio y que le alivie el síntoma bueno pues el control de síntomas forma parte de esta de esta primera digamos entrada en lo que sería el mundo de la atención paliativa como comentamos al principio voy a poner la foto de antes ahí está como comentamos al principio nosotros somos de un distrito de atención primaria que es el que nos contrata y al principio tenemos muchos problemas con este tipo de agujas de forma que no estaban no estaban metidas en el petitorio ¿vale? y no estaban metidas en el petitorio porque nos decían que estas agujas eran unas agujas muy caras y que bueno que no entonces insistíamos insistíamos y bueno al final algunos compañeros del hospital nos pasaban las agujas y así es como hacíamos nosotros la paracentesis cuando nos enteramos lo que costaba una aguja de esta no sé si vosotros lo sabéis pero un sistema de extracción vale dos euros fijaros el concepto de caro o barato ¿vale? ¿por qué era caro? bueno porque había que pedir una caja con 100 agujas y eso eran 200 euros y eso suponía un gasto en fin que a la persona que hacía esa gestión le resultaba llamativo después vamos a comparar eso con lo que cuesta una ambulancia ¿vale? porque para que veáis todos los que hacemos atención paliativa ya seamos de primaria ya seamos de hospitalaria ya seamos de equipo de soporte somos en fin personal muy costo eficiente ¿vale? pero eso lo vamos a ver más adelante bueno pues ya en aquella época porque esta foto esto es época COVID estamos con las mascarillas estamos hablando del año 2020 cosas así el mundo de la eco nos gustaba y entonces pues le pedimos al al distrito que si no podía suministrar un ecógrafo este que está aquí es el primer ecógrafo que nos suministraron esto decía aunque era portátil pero esto pesaba 14 kilos ¿vale? o sea 14 kilos los botes los materiales en fin esto era pero bueno y el tamaño hemos puesto aquí una foto de un ordenador normal y aquí veis una foto del ordenador con el ecógrafo y con esto empezamos a hacer ecografía era un ecógrafo muy muy antiguo del año 94 95 pero al menos para localizar lo que es la cavidad cítica sí que nos servía ¿vale? fijaros esto es otra ecografía en domicilio y este con el ecógrafo actual que tenemos ¿vale? esto está hecho en la sierra de Sevilla un señor que era torero ¿vale? y bueno también le hacemos la paracentesis en domicilio y con esto con esto quiero hablar de lo que sería el término pocos ¿vale? a todos nos da miedo lo que es la ecografía a mí el primero es decir cuando yo empecé a hacer cursos de ecografía y empezabas con el tema de los segmentos hepáticos con el tema del calibre del colédoco se te hace un mundo se te hace bola y tú piensas que nunca vas a ser capaz de dominar lo que es la técnica y es verdad que sí yo nunca voy a hacer una ecografía sistemática como la que hace un radiólogo o como la que puede hacer un digestivo pero a mí o a nosotros a todos los que estamos aquí ¿qué es lo que nos interesa de la eco? nos interesa esto el concepto pocos ¿y qué es pocos? bueno esto viene en un artículo de atención primaria del año 2019-2020 que lo define estupendamente es una forma de hacer eco clínica rápida y con un fin que es responder a una pregunta inmediata que yo tengo o sea no significa hacer una ecografía sistemática es decir yo aquí no me meto a ver ¿tendrá este paciente un bazo accesorio? ¿o cuántos milímetros le mide el colédoco? ¿o hay una metástasis en el segmento 7? no, no, no yo tengo una pregunta concreta y es ¿este señor tiene ascitis? ¿este señor tiene derrame pericárdico? ¿este señor tiene derrame pleural? ¿sí o no? porque en virtud de eso yo tengo que tomar una actitud ¿vale? esto bueno pongo este vídeo porque esto está en la sierra de Sevilla y era un señor que íbamos a hacerle ecografía porque él ya no estaba para ir al domicilio ¿no? ¿esto es un término nuevo o término antiguo? pues según esta publicación del New England estamos hablando ya que se hablaba del término pocus en el 2011 o sea que que bueno es una cosa que ya está aquí es una cosa que ya ha venido a quedarse y es una cosa que bueno los nuevos residentes de familia de interna de geletría de oncología y los nuevos enfermeros que se estén formando en el hospital digamos se montarán en este caballo y lo que ya estamos fuera de lo que son los periodos formativos pues también nos tenemos que montar en este caballo porque es que esto ha venido para quedarse y el que no lo vea bueno pues el que no lo vea pues se quedará fuera de esto ¿cuál es el objetivo? bueno pues como hemos dicho antes encontrar una respuesta rápida real a una pregunta que yo tengo y casi siempre la respuesta es dicotómica de si es sí o no por ejemplo cuando yo voy a ver un paciente va a ver si tiene acipi yo no me pongo a ver si tiene metástasis hepática o si tiene mucha metástasis hepática no 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 yo voy a lo que va a condicionar mi actitud terapéutica poco a poco que es lo que pasa que cada vez uno va cogiendo más manos va cogiendo más ojos y va aprendiendo cositas pero bueno esa será otra pregunta que yo me haga pero yo ese ecógrafo lo he llevado al domicilio para ver si tengo que hacerle una paracentesis o para ver alguna otra cosa vale son estudios costo efectivo eso lo vamos a ver al final y además con una posibilidad de estudios terapéuticos es decir yo puedo utilizar la eco para hacerle después un drenaje ¿no? y después tiene una ruba de aprendizaje fácil para ese objetivo que yo me he marcado es decir esto es como un autoaprendizaje yo solo quiero para citi bueno pues tú para citi yo quiero saber muchas más cosas pues tú te vas marcando tus propios objetivos vale ¿cuáles son las desventajas? bueno pues que son estudios operador dependiente y que como siempre cuanto más pruebas diagnosticaremos aparecerán cosas que después nos van a cuestionar bueno pues para eso tenemos que tener cierta pericia cierta experiencia y saber hasta qué punto esos hallazgos que yo encuentre que yo encuentre va a condicionar mi actitud ¿vale? fijaros que en el artículo este del New England que es el del año 2011 el primer ejemplo de aplicación de POCUS se utiliza para la canalización de vías esto esto ya es cada uno lo que quiera mira yo me acuerdo que en el año 2012 estaba por aquella época yo en una consulta de oncología era la consulta más grande que había en ese centro más grande físicamente con lo cual también era una consulta trasero y detrás de una mampara de esta clásica del SAS había un ecógrafo que nadie utilizaba tan solo un enfermero que estaba en el hospital de día allí en el tomillar en Balme David que algunos si conoceréis venía de vez en cuando a esa consulta sacaba el ecógrafo y lo utilizaba para aquellos pacientes que tenían un acceso venoso difícil con lo cual esto es lo que cada uno quiera hacer otra aplicación del POCUS bueno pues el FAS que muchos de los que trabajáis en urgencia ya lo estáis utilizando la ecografía torácica cada vez se está utilizando más y pero bueno para el tema también de la trombosis venosa profunda porque esto digamos si tú diagnosticas una trombosis venosa profunda con una eco tú estás evitando que el paciente tenga que ir al hospital para hacerse la eco mira esto ¿cómo se aprende eco? o bueno más bien ¿cómo aprendemos nosotros eco? ¿cómo aprendo yo? yo la verdad que soy un poco muy autodidacta y muchos vídeos de youtube muchas cuentas de twitter que tienen cosas de eco y este artículo que es del 20 vamos esto de un de un tweet del 20 de mayo del 2023 de un artículo que aún no está publicado aunque va a aparecer en revista clínica española en el este artículo ¿vale? y fijaros principales aplicaciones de POCUS en cuidados paliativos ¿vale? y entonces bueno por lo que hace un breve resumen de dónde podemos utilizar nosotros los que nos dedicamos a paliativos ya estemos en atención primaria o ya sea en atención hospitalaria ¿dónde lo podemos utilizar? bueno pues acitis maligna obstrucción intestinal déjame plural yo por ejemplo personalmente yo me quedo ya aquí ¿vale? ahora pues cada vez que hago una eco hago esto y ya me fijo un poquito en el pericardio y me fijo también si hay hidronefrosis o no ¿sabéis también cómo aprendemos nosotros? aprendemos de los residentes con los residentes de familia están pasando por el equipo nuestro y tenemos la gran suerte de que ya han rotado por ecografía un mes en ecografía entonces muchas veces yo le dejo le dejamos el ecógrafo para que ellos hagan la ecografía y la verdad que consiguen unos cortes que yo no soy capaz de sacar pero bueno voy aprendiendo ¿vale? entonces yo por ejemplo este aquí aquí pues esto es una ecografía torácica y es para descartar si hay derrame o no hay derrame bueno pues si nos hemos formado y ya sabemos lo que es una citis pues sabemos que esto en el toras también se parece mucho a lo que sería una citis esto sería un derrame plural ¿vale? y si ya estudio un poquito más bueno pues esto sería el diafragma y esto sería el pulmón colasado pero ya sabiendo esto bueno pues ya yo me quedo bastante bastante contento y sin un derrame plural el causante de la adicnea me puedo plantear al menos si hay que derivar al paciente para hacerle un un drenaje o no ¿vale? vaya ahora que lo pillamos aquí mirad esto es una ecografía de un un paciente y esto bueno pues voy a parar para que lo veáis es un paciente con un derrame perdón con una citis lo que pasa que el señor era muy muy grueso costaba trabajo llegar a la cámara cítica de aquí a aquí sería el panículo adiposo aquí ya hay 4 o 5 centímetros con lo cual con el trocar con el trocar pequeño no llegábamos y entonces utilizábamos el grande y esto que vemos aquí esto que se ve aquí es la punta del trocar con lo cual nosotros en todo momento veíamos como esa punta del catéter estaba en la cámara ¿vale? y esto pues son las asas intestinales ¿qué tipo de dispositivos hay? bueno pues mirad nosotros cuando ya hablamos con nuestra dirección económica y vimos en fin que era necesario tener un ecógrafo nuevo que ya ese de los años 90 no nos valía nosotros le pedimos este de aquí esto no sé si alguno lo habéis visto o lo habéis utilizado esto se llama la sonda butterfly sonda mariposa esto es relativamente barato la sonda vale unos 3.000 euros y después se conecta por un puerto usb o bien al propio teléfono móvil de cada uno te bajas una app para ver el tema de los vídeos o te lo puedes también conectar a una tablet ¿vale? el problema que tiene esta sonda es que necesita un programa de un software que te lo tienes que estar actualizando continuamente y entonces necesita una suscripción que son unos 100 euros 100 euros mensuales y ese fue el motivo por el que a nosotros no se nos compró esta sonda que fue la que pedimos porque esa suscripción iba a generar problemas y esto el tamaño que tiene pues fijaros como el teléfono móvil y fijaros como la sonda ¿vale? este es otro tipo de sonda es más cara que esta ya estamos hablando aquí de unos 4 o 5 mil euros igual se conecta también a un teléfono móvil al propio de uno o se conecta a una tablet viene digamos a su vez con dos sondas una compensa y una rectangular y esta es un poco más cara como he comentado unos 4 o 5 mil euros pero no necesita la actualización del software ¿vale? y este fue el equipo que se nos compró a nosotros es como un ordenador portátil he puesto aquí una foto de un móvil y de aquí de un disco duro para que veáis el tamaño esto es igual que un teléfono con un ordenador portátil ¿vale? y el que bueno pues el que nosotros utilizamos ¿vale? y este equipo esto es más caro esto vale en torno a unos 8 mil euros ¿por qué hablo de dinero? bueno porque ahora quiero que hablemos de costa efectividad ¿vale? entonces me he ido a una publicación del BOJA del 14 de octubre del 2005 que no está actualizada ¿vale? y en ella se habla de los precios públicos de los servicios sanitarios prestados por los centros dependientes del sistema sanitario público de Andalucía es decir cualquier cosa que hacemos ¿cuánto vale? entonces bueno pues pongo aquí hospitalización domiciliaria porque no aparece el cuidado paliativo como tal ¿vale? y entonces dice que cualquier acto de hospitalización domiciliaria este es el precio que tiene 117 euros con 42 centimos ¿vale? con lo cual si yo voy a un pueblo y hago una a un domicilio y hago y hacemos una paracentesis esa paracentesis bueno pues le ha salido al sistema 117 con 42 euros después está el tema de bueno de la calidad que le estamos prestando al paciente de la comodidad pero aquí estamos focalizando en lo que sería la efectividad ¿vale? si ese paciente en vez de estar en su casa bueno pues lo trasladamos a un hospital para que se haga esta técnica pues fijaros transporte sanitario vale nada más que por bajar la banderilla como lo está así antiguo 165 más 2,2 por kilómetro ida es decir que nosotros que nos manejamos con pueblos que están a 100 kilómetros del hospital ¿no? pues si cogen uno que está a 25 y le sumamos 165 cada trayecto sería 200 200 más otros 200 de vuelta ya van 400 la ECO en el hospital vale 50 y he puesto aquí citología me refiero a paracentesis 50 es decir que la misma técnica llevada a cabo en el domicilio ¿vale? perdón llevada a cabo en el hospital sería 500 euros por lo cual pensar todas las cosas que hacemos en la atención del paciente paliativo ya seamos enfermeros médicos enfermeras gestoras de casos de atención primaria o seamos enfermeros médicos de equipos de soporte fijaros el valor que tenemos y lo que le estamos ahorrando al sistema estos son datos datos de nuestro equipo del equipo de soporte del distrito en el año 2022 hicimos en total 32 ecografías bueno pues 32 ecografías por 117 bueno pues esto fue digamos lo que le costó al sistema sanitario esa actuación 3700 euros pero si yo eso en vez de hacerlo aquí lo hubiésemos llevado fijaros al hospital hubiese costado 16.000 euros con lo cual fijaros en fin muchas veces no valoramos lo que hacemos no nos valoran lo que hacemos los pacientes los cuidadores si suelen hacerlo pero el resto del sistema sanitario hay veces que sí y veces que no y esto es algo que deberíamos digamos ponerlo en valor ya estoy terminando pero no quiero que nos quedemos tan solo con un mensaje de costo efectividad quiero hablar también de otra cosa y es otra indicación que nosotros la utilizamos mucho para el tema de la ecografía clínica y es bueno no he encontrado un término para definirlo lo más parecido es seguimiento radiológico compasivo es decir y esto todos habéis tenido esta experiencia pacientes ya sean oncológicos o no sobre todo suele ser lo oncológico pero no tiene por qué ¿vale? pacientes que han estado digamos enganchados a atención hospitalaria con multitud de pruebas y ya no digo se ha estado metido en un ensayo clínico que llega a una fase muy avanzada de la enfermedad no es candidato a tratamiento y ya pone se le da el informe de alta de consultas o de plantas de hospital donde pone seguimiento por médicos de familia enfermeros de familia o cuidados paliativos y ahora cuando uno va allí te sueltan bueno y a mí que ya no me hacen nada ya no me va ya no yo como sé cómo va esto pues nosotros hemos aprendido que la eco también sirve para eso aquellos pacientes que quieren saber cómo está su proceso pues lo podemos utilizar en el domicilio mira esto es un paciente joven de cincuenta y tantos espera un momentito ahí está perdón es un paciente joven de cincuenta y tantos años en la sierra de la sierra norte de Sevilla con un derrame pleural maligno de hecho aquí se ve bueno no se ve pero aquí está el apósito de donde salía el drenaje ya no era candidato a tratamiento y él quería saber cómo iba el derrame por eso él está mirando a la pantalla porque él tenía la necesidad de que le explicásemos cómo iba si no hubiésemos tenido la eco bueno pues es difícil ¿no? o a lo mejor hubiésemos tenido que pedirle una placa o incluso hablar con el oncólogo para que lo vuelva a citar para que le haga un tal sin embargo esto permite que sin salir el paciente del domicilio él tenga esa sensación de que se le continúan haciendo cosas que eso a su vez ¿para qué nos sirve? pues nos sirve a todos los que estamos aquí que por eso estamos a las cinco de la tarde viendo esta sesión atender mejor al paciente y conseguir una mejor adherencia a los tratamientos y a los cuidados que nosotros les queremos dar ¿vale? y yo creo que ya está en la última ay por me la he pasado y ya está muchas muchas gracias por la atención dejo de compartir y bueno si tenéis alguna duda o alguna pregunta pues aquí estamos Isa y yo a ver si sabemos contestarla pues muchísimas gracias ha sido súper interesante aquí nos tenéis a todos con los ojos súper abiertos mira el SATA han ido poniendo alguna cosa por empezar por el final con algo Miguel te han preguntado bueno ahora se están dando las gracias y felicitándo y Miguel te han preguntado este Twitter que has puesto de medicina interna si puedes volver a decir la cuenta de Twitter y el estudio la referencia del estudio pues espérate lo pongo si quieres vuelvo a compartir entonces si si para mirarla vaya este es el tweet vale la cuenta se llama medicina interna lo miro y mañana te digo vale y pone que el artículo iba a estar en vigor varios días ayer ayer estaba todavía echarle un vistazo porque si os queréis meter vale y el artículo es este aquí abajo está la referencia vale vale es que estoy intentando copiar y pegar pero no puedo lo habéis cogido de todas maneras ya sabéis que nosotros siempre colgamos los vídeos de las sesiones virtuales así que en unos días tendréis disponibles vídeos en la web de de verbar lo están diciendo fantástico los dos como siempre perfecto muchas gracias gracias Isa antes te dijeron a ti también es que no te quise interrumpir Teresa recomendó una app de Piquida que se llama Guidaven si no me equivoco ahora espera que estoy yendo para arriba que también se explica un poco el tema de la PIC y de PET y tal si cuidaven y también una Marisol también decía que en su área sanitaria también se están limpiando desde hace dos años los subcatéteres y el mantenimiento por el enfermero referente de atención primaria que tienen el material necesario para ello y que están evitando desplazamientos de los pacientes a los hospitales y esperas a ver tenéis ahora nuevos mensajes si ha levantado la mano Sole Sole si quieres mientras busco los otros mensajes bueno gracias a los dos tanto a Isabel como a Miguel y quería preguntarle una cosa Miguel entiendo que para hacer la paracentesis no siempre utiliza la ecografía porque no siempre es necesario utilizar el ecografo ¿no? vale mira espérate ya te termino toda la batería de preguntas ya me dice la técnica mientras que la hacéis permanece en el domicilio vale y ha dicho cinco o seis litros pero hay veces que hay paracentesis que son de mayor volumen cortáis reposición de agúmina y hay intravenosa todas esas cosas que normalmente hacemos sigue sigue venga alígalo dame fuerte ahí ya puedes contestar tú venga vamos a empezar pues a ver ¿por qué utilizamos los frascos de vacío? por el tiempo utilizamos el frasco de vacío porque conseguimos extracción de de cinco o seis litros en entre quince veinte minutos media hora y en ese tiempo estamos en el domicilio vale hay veces que no se digamos el vacío genera el efecto pared de la aguja del catete en el peritoneo o en una víscera y entonces lo que hemos hecho es hacerla con la bolsa con la bolsa que está unida al catéter de diez centímetros vale ante un apaño que hizo Isabel en su máster de fontanería de UCI porque no se se atrubaría las cosas y que esto no se puede hacer bueno pues con fontanería de UCI si se puede entonces tú puedes unir en los pacientes digamos los que se formaba ese efecto pared pues si lo hacemos con la bolsa al hacerlo con la bolsa pues ya claro ya no son quince minutos o media hora ya son horas aquí hablamos de lo de siempre si hay un cuidador que normalmente el paciente paliativo que está en domicilio si no hay soporte en domicilio no hay cuidado paliativo si hay un cuidador que pueda garantizar que vaya hasta allí que vaya hasta pendiente vamos que no tiene que hacer nada tan solo que el paciente si quiere agua pues que se le acerque y no tenga que moverse pues hay veces que dejamos todos conectados hacemos alguna visita en algún paciente que viva en el mismo pueblo en un pueblo que esté cercano y ahora vamos llamando por teléfono cuando entramos cuando salimos como va bien ya no sale más o ya ha salido tanto entonces ya volvemos vale y bueno eso en cuanto a lo que es la técnica pura y dura de la función después eco sí eco no como tú dices es verdad que no es necesaria la eco en todas las paracentesis lo que pasa que cuando ya empieza a ser eco con paracentesis ya te sientes más a gusto tanto el paciente porque hay uno que no la pedía por favor que sea con eco como a mí mismo porque me sirve para esa curva de aprendizaje que yo estoy a ver que yo llevo con esto dos o tres años no llevo más entonces siempre que hay una paracentesis echamos el ecógrafo y se hace la eco vale bien reposición ¿cuántos? 5 o 6 litros más nos hemos sacado vale reposición con con albúmina como todos sabéis la bibliografía lo que te dice es que existe evidencia de que la administración de albúmina endovenosa pues retrasa el llenado de la cámara cítica vale nosotros dependemos de atención primaria y no disponemos de albúmina tendríamos que solicitarla en nuestra experiencia porque hay veces que ha habido pacientes que una se la hacemos nosotros en el domicilio y otra han ido al hospital en el hospital era con albúmina y la nuestra era sin albúmina pues nuestra experiencia es que el llenado de la cámara era el mismo entonces la verdad que no no hemos no hemos hecho la reposición con albúmina primero por la dificultad en fin del suministro de la albúmina que no tenemos pero es que tampoco los que se los que se la hacen en el hospital y se se ponen tampoco hemos visto que haya una una mejoría en fin si es verdad que los pacientes cirróticos que eso es otro mundo ahí sí ahí sí que está más estudiado y más comprobado y sacamos cinco o seis litros y bueno hay pacientes que hay que ir una vez a la semana hay otras veces que hay dos hay que ir dos veces a la semana ¿vale? no sé si he respondido a todos Sol Sol los primeros años las hacíamos todas sin biografía todas la mayoría salían bien pero había algunas que no que estaba atabicado y ahora con la eco es que vamos a abrir seguro esa es la diferencia pasa a ver es que el coste es lo que tú has dicho yo estamos luchando porque no tengo un portátil para las casas pues lo estábamos hablando que hay un ecógrafo supondrá otros cuantos años de más pero bueno pues ya está que seguiremos si es verdad que el sistema de vacío nosotros no lo utilizamos nosotros lo utilizamos el kit entonces pues yo te he dicho que claro que normalmente las paracentesis duran horas no tenemos disposición para poder hacerlo en el domicilio de horas y bueno lo que comentas de la reposición también de albúmina es que deja una vida intravenosa depende del cuidado pero deja una vida intravenosa y que yo pues no entonces tienes que asumir lo que tú has dicho o sea si la pregunta era vamos que iba con trampa Miguel para que me contara realmente como lo hacía y te ha faltado una pregunta que no como no me la has hecho no te la voy a contestar ah venga contéstamela venga no 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 hombre nos vas a dejar así hombre 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 hay una diferencia en mira cuando se habla de hospitalización domiciliaria es lo que está alrededor del hospital muy cerca muy cerca del hospital y creo que y de hecho creo que aquí hacen hasta transfusiones los que trabajamos en la rural con esa dispersión geográfica no podemos no podemos hacer eso de ninguna manera que no tenemos tiempo pero además si no hay alguien que vigile una vida intravenosa yo creo que una vida intravenosa no debe ponerse nunca en domicilio no puede si no hay un profesional que la puede controlar claro 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 lo que tú dices o sea no podemos cargar primaria con esto evidentemente claro no no si si no somos primaria y lo tiene mira el zometa otra técnica que a mí me hubiera gustado hablar porque es de las que mejor se pueden poner en domicilio porque es un cuarto de hora sí pero esa que hacemos nosotros que se lo enseñamos al enfermero de primaria y entonces hombre media hora en el domicilio sí puede estar coge la vía le pone el fometa y se va y espera allí y se va ¿vale? pero además tampoco lo tenemos tenemos que de uso hospitalario o sea que tenemos que pedir la medicación a ver eso también se me ha olvidado decirlo en las técnicas el medio hospitalario no tiene nada que ver con el con el domicilio el domicilio yo lo pongo siempre el ejemplo no tener un quitagrapa pues es un poema mientras que en el mientras que en el hospital eso es impensable ¿no? cómo no vas a tener un infusor cómo no vas a tener una bomba cómo no vas a tener un quitagrapa eso no se le ocurre a nadie pensar que va a faltar en el hospital bueno pues eso es lo que hay que abrir y que entienda muchas veces cuando los pacientes vienen derivados del hospital y además vienen inestables y con un montón de perejiles ¿vale? que es verdad que no es complicado pero que hay que crear la infraestructura en el domicilio que no tiene nada que ver ¿eh? con el hospital sobre todo porque se sienten inseguros entonces yo creo que esto viene bien pues bueno pues ahí poquito a poco introduciendo cosas pero que las den garantía y con seguridad cosas que podemos hacer y cosas que no podemos no podemos hacer totalmente de acuerdo muchas gracias bueno se están dando las gracias en el chat gracias a los dos fantásticos como siempre perfecto gracias somos muchos los que hemos aprendido de los dos hacen un trabajo fantástico en nuestra zona referentes de todos nosotros muy interesante a ver si hay más preguntas aquí habéis pues Teresa ha puesto el enlace del artículo que ha puesto Miguel muchas gracias Teresa calidad también te da las gracias por compartir tu experiencia ya tenemos por fin ecografías en las UBI de 061 y es cierto que nos ayuda muchísimo en la toma de decisiones ya sean paliativos como en otro tipo de pacientes soy sin duda defensora de pocos Cristina también nos da la buena al equipo soy enfermera y me gustaría saber si existe algún dispositivo o alguna alternativa para no tener que hacer tantas paracentesis seguidas tantas punciones se trata de un caso de un paciente de 46 años que necesita paracentesis evacuadoras cada 5 días puesto que no aguanta más muchas gracias ¿hay alguna alternativa? vamos no se ve mucho pero hay algunos pacientes que salen del hospital con un tipo de drenaje percutáneo permanente y que se conecta a un sistema a un sistema esteril la verdad que en el año 17-18 sí que vimos algunos y hace tiempo que no los vemos no sé si el resto lo veis existe una alternativa pero que es muy poco utilizada de todas maneras se puede muchas veces hay que pensar un poco que a lo mejor la paracentesis se ha hecho refractario entonces a lo mejor hay que plantearse que no se puede estar haciendo paracentesis cada 3 días pues mira por aquí están contestando algunos que sí lo tienen ¿vale? pues sí si existe una alternativa ya digo se coloca en el hospital se coloca normalmente por los equipos de cirugía y es muy es parecida a los drenajes torácicos también permanentes ¿vale? y bueno pues el paciente cuando ya se nota muy lleno avisa a su cuidador que el cuidador le conecta a este sistema y sale y le vacía como si fueran las diarias espirituales igual pasa que nosotros la verdad que al principio de San Lázaro venían algunos ¿de acuerdo? sí pero ya se han dejado de ver Miguel nuestra experiencia es que cuando se ponen yo no sé por qué pero fallecen pronto ahora no te rías escúchame no sé si es causación pero nosotros hemos tenido tres pacientes así que lo han puesto contra de los intervencionistas y sería porque además estarían muy malitos los pacientes pero no sé por qué lo que pasó ahí que no duró mucho pero sí sí lo hay ¿y el manejo del familiar? el manejo del familiar pero bueno con mucho seguimiento por parte nuestra y también haciendo también mucho seguimiento por parte de primaria porque tienen que exactamente conectar cerrar la llave de tres días dar el sitio de punción o sea otro dispositivo más que requiere más cuidado a ver más preguntas alguien quiere comentar alguna preguntas o compartir algo vamos comentar algo abre el micro ¿no? ¿Sari? hola ¿sari querías hablar? bueno decir sí quería hablar es que se me ha ido la conexión no podía nosotros en domicilio hacemos lo que dice Isabel el mantenimiento de los catéteres aparte también canalizamos los reservorios venosos en los niños oncológicos que también es un catéter central aunque sea por pinchazo a través de la piel y y nada más solamente decir eso bueno también quería aportar que la mayoría de nuestros pacientes igual que los los pacientes adultos los que tienen son la sonda larga o PESER la que tú has enseñado de gastrostomía nuestros pacientes pediátricos todo lo que tienen son botones gástricos botones gástricos ¿vale? incluso nosotros empoderamos a los padres para que ellos a través de la educación sanitaria lo hacen ellos el recambio en muchas ocasiones ¿vale? sobre todo los niños que están a más de 100 kilómetros de Sevilla que exclusivamente tienen que venir a eso los adiestramos le damos una guía que hemos elaborado ahí el equipo pediátrico y ellos hacen el recambio del botón si no tienen que en algunos casos también adiestramos a las enfermeras gestoras de casos de centros de salud para que en algunos pacientes sean el Neson para que ellas vayan a domicilio a recambiar el botón gástrico si vamos a un pueblo viene ella en una ocasión ella aprende la técnica y ya no tenemos nosotros que ir y es ella la que se encarga de todo y son los centros de salud los que proporcionan el botón gástrico vale unos 300 y algo de euros entonces cada niño tiene un botón de repuesto en casa y es proporcionado por su centro de salud tiene el puesto y el de repuesto por si hay algún problema gracias Tari de nada bueno en el SAT han seguido comentando algunas personas que sí que han tenido como Carmen por ejemplo que se lo colocó un sistema con radiología intervencionista y Pablo dice ponemos PICTI ¿Alguien más quiere intervenir? PICTI no sé lo que es el PICTI ¿Quieres explicarlo? Pablo ¿Quieres preguntarlo? Claro No lo explique ¿No? No 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 Es que se ha levantado la mano Lo del PICTI es un catéter de drenaje Isabel que se deja puesto en el sitio de drenaje del paciente esto hasta donde yo sé lo realiza por lo menos aquí en Málaga en el regional lo realiza radiología intervencionista es un catéter que se deja en el paciente yo he tenido alguno en domicilio y es verdad que el manejo de este de este drenaje que se deja facilita pues eso sobre todo lo he visto en tema de drenaje biliar ¿Vale? Ah para bolsa vale y es verdad que el rollo de estos catéteres que cuando se obstruyen o se salen y demás claro primaria tampoco está adiestrada en el manejo de estos catéteres porque en teoría solo debe de tocar radiología intervencionista y entonces le toca al paciente trasladarse aquí en este caso a Carlos Aya y claro es un lío sobre todo porque lleva unos apósitos también para la fijación que son específicos para la fijación de ese catéter y no en primaria tampoco lo tiene entonces yo sí que coordiné con primaria en su día que la paciente tuviera los apósitos con la enfermedad de enlace de Carlos Aya por lo menos para que los tuviera para las curas que se encargaba primaria de hacerlo y es verdad que a esta a esta mujer en su caso pues le facilitaba tener que desplazarse hasta Carlos Aya luego y es verdad que en ese caso del paciente que ha comentado a la compañera podría ser una solución para evitar tanta para la sentencia evacuadora un rollo de drenaje piztile un rollo piztile pero este tipo de drenaje lo tienen que poner en radiología internacional que yo sepa hasta donde yo tengo conocimiento bueno y será un catéster que se conectará a una bolsa o algo se conecta a bolsa se conecta a una bolsa de drenaje donde va saliendo o algún incluso puede ser tipo drenaje que tenga algún rollo de estos o con aspiración incluso que haga un rollo de perilla de vacío donde vaya facilitando que vaya saliendo el drenaje ya os digo que yo los que conozco de piztile ha sido para drenaje biliar de hecho a mi cuñada también que en paz de escase lo tuvo también tuvo ese tipo de drenaje luego comentar lo que yo había puesto en el chat que si todavía no conocéis cuida bien me extraña porque con la cantidad de difusión que hacemos que yo creo que Jesús que bueno ya sé que tengo enchufe porque a mi marido pero que yo creo que está en todos los sitios de Andalucía pero es verdad que es una aplicación que es para las enfermeras porque es para los accesos venosos o sea es una aplicación que no solamente está para los profesionales sino también para los pacientes porque tiene vídeos formativos y para el cuidado y el manejo de los dispositivos venosos de tanto PIC como Porta como cualquier dispositivo venoso que tenga un paciente y que se va a su casa con el PIC y dice ¿y ahora qué hago? ¿come ducho? ¿come aculo baseo? ¿cómo lo manejo? ¿no? hay vídeos para pacientes vídeos para profesionales hay todas las recomendaciones basadas en la evidencia de cada uno de los catéteres que hay para todo ya os digo venosos, pitaes, líneas medias, reservorios incluso para niños de hormonía disipediátrica o sea para pacientes pediátricos también y es verdad que dentro de la aplicación tenéis todos los conocimientos que nos pueden servir yo he aprendido el manejo de los PIC y de los Porta y demás gracias a CuidadVin y por ejemplo yo en domicilio también he pinchado reservorios para extracción de sangre en domicilio eso es lo que más habitual he hecho a nivel de tipo de catéteres centrales y también cuidado del PIC y me ha parecido muy interesante y necesaria esta sesión creo que debemos de seguir apostando por todas las técnicas cuidados que podamos realizar los pacientes en domicilio porque precisamente eso le estamos le estamos dando ¿es esta? ¿es esta? sí, sí esa ¿es esta? sí además es una aplicación gratuita si necesitáis que se haga alguna sesión a nivel de Andalucía a través de la RedPad y que Jesús os haga algún vídeo o alguna sesión explicativa de CuidadVin o lo que necesitéis solo tenéis que decírmelo que yo lo lío y hacemos una sesión de CuidadVin solo que es algo que es verdad que es muy específico que es para acceso vascular es verdad que el manejo de la aplicación es muy sencillo pero una suma no suma de muchas cosas todo suma entonces si se puede lo que podamos aportar nosotros vamos a aportar que de lo que se trata es de compartir conocimiento y algo que que la RedPad apuesta por ello y me parece que es una red imprescindible y que es una red de ejemplo a nivel de de esta comunidad y a nivel de las demás comunidades de luego ese ejemplo va a seguir y que sigáis haciendo sesiones formativas como esta pues de cualquier técnica o cuidado incluso en el grupo de WhatsApp que hay de las enfermedades paliativas María lo digo también para que lo tenga en cuenta de hacer alguna sobre curas porque hay veces verdad que por ejemplo yo en mi caso en mi experiencia de equipo domicilio no realizamos curas pero hay compañeras que hacen curas y demás igual no podemos beneficiar de una sesión sobre compañeros nuestros tan expertos en temas de curas o cuidar de las curas para que huela menos respecto al dolor y demás igual nos podemos beneficiar de ese conocimiento en una sesión formativa y ya genial pues lo apunto de accesos venosos hicimos una que fue de las primeras yo estaba poniendo que tendríamos estaba pensando que tendríamos que poner mamá me lo acabo de apuntar antes de que lo comentaras tú en la web de RedPad tenemos que poner la información de cuidar tenemos también la parte de la web de profesionales claro porque además es una aplicación que como sabéis fue financiada por la Junta forma parte de Vicuida de la escuela andaluza además viene el anagrama de la escuela viene de la escuela porque de hecho toda la información y demás el sistema está cifrado por la escuela andaluza de salud pública con el apoyo de Vicuida de la consejería con lo cual es una aplicación de todos para todas para todas las enfermeras yo me la he bajado también cuando has comentado antes y me ha parecido es un proyectazo y es verdad que no hay nada más es muy útil que es un recurso útil que además también sirve para la formación para aprender ves como vienen bien ves como vienen bien todas las sesiones visto lo que aprendemos sí claro que sí y el hecho de que tengáis el espacio para intercambiar información yo creo que también totalmente genial fenomenal muchas gracias Teresa alguien más quiere comentar algo por escrito o de viva voz si no lo dejamos aquí creo que que ya la gente se quiere tomar el pastelito ya vamos a merendar pues nada entonces lo dejamos aquí que nos hemos pasado un poquito bueno pues agradecer muchísimo a las personas que habéis participado esperamos que la sesión nos haya resultado de utilidad ya sabéis que estará colgada en unos días en la web de respal en el espacio que tenemos de las sesiones para sesiones virtuales y por supuesto Miguel Isabel muchísimas gracias a ti María muchísimas gracias por haber accedido y sobre todo por haberlo hecho tan ameno y tan interesante y tan gráfico y tan rayo y tan rayo y tan rayo y tan rayo